Hangemi. 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 ¿Y tanta gente? Si es que viene de la iglesia. No. Hoy es domingo. Hay una fiesta de iglesia, bárbaro. Una fiesta de iglesia. ¿Qué grato? No, no, no. Si. Si puede secar de todas las pasadas. ¿Por aquí está la tomufel o qué? ¿Eh? No, aquí está la tomufel. Si, yo vivo aquí. Pero dentro aquí, mira que... Aquí hay tienda, hay una carretera, a donde está el coche. Ahí dentro yo vivo. Allí detrás, detrás. Hay una otra carretera que viene del pueblo allí. Allí vivo. ¿Se visten de blanco para ir a la iglesia? Sí, eso es una... 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 Cal... 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 Cristian, son cristianes. Pero de... Concas. De... No de concas. De... De cal... De culto. De culto. De culto. De culto. Sí. De tribun. De tribú son todos... de tribú del cinema Luya. No son Kikuyus. No son Kikuyus. No son Kikuyus. De tribú Luya. ¿Los mujeres de San Drimo? No, mis mujeres de San Drimo. Yo también. Como yo. ¡Hangemi! ¡Hangemi! Si es que viene de la iglesia. Hoy es domingo. Hay una fiesta de iglesia. Una fiesta de iglesia. Una fiesta de iglesia. Se puede sacar de todas las falsas. ¿Por aquí está tu mujer o qué? ¿Eh? Si. Yo vivo aquí. Pero dentro aquí, mira que... Aquí hay tienda y una carretera. ¿A dónde está el coche? Ahí dentro yo vivo. Allí detrás. Detrás. Hay una otra carretera que viene de la... Del pueblo allí. Allí vivo. ¿Se visten de blanco para ir a la iglesia? Sí, eso es una... 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 Cal... 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 Cristian, son cristianes. Pero de... Conjas. De... No de conjas. De... De cal... De culto. De culto. De culto. De culto. Sí. De culto. De culto. Son todas de tribus que le sirven a Luya. No son Guikuyos. No son Guikuyos. No son Guikuyos. La tribu Luya. Tus mujeres de esa tribu. No, mi mujeres es Guikuyos. Yo también. Mueyam. y nosotras comemos ahora solo nosotras acompañado entrego el tesoro a santa samba espero cambiar será mañana un beso pero ahora no le veo me alegro mucho haberte conocido de verdad con chuli adiós Yo también. Y yo les escribiré. Tengo la lección 10 ya. Y te la mandaremos. Vale, vale, vale. Hasta mañana. Muchas gracias por todo Dominique. Y mucha suerte. Mucha suerte. Mucha felicidad. Nosotros también. Muchas gracias. Un abrazo a tus hijos, a tu esposa, y un abrazo porque la cámara se me cae. Bueno, soy muy contento con vos. Yo no sé. Es mejor, es mejor grupo. Yo no sé quién puedo decir. Yo esta semana estuve muy, muy feliz. Y muy contento con todo. Porque hay algunas safaris que nos dan mucho de problemas, muchas matatas. Sí. No chuta ningún matata con vos. Nosotros contigo. Nosotros contigo. Nosotros queríamos andar por ahí. Pero qué pena. No, ha sido muy difícil. Ha sido muy difícil. Y espero que por verano, ¿verdad? Seguro. Vamos a ver. A ver la costa. Y más paz de animales. Y más paz de animales. No hemos visitado todos los tarjetos. Porque no ha visto. ¿Tarjetos de limaillado? ¿Tarjetos de limaillado? ¿Tú también a tan santo? ¿Eh? ¿Tú también a tan santo? No, no vamos a nada más allá. Siempre vamos a las fronteras. Dejamos clientes para ir allí. Y cuando vuelve, vamos a ir allí. Porque... Pero se puede ir. Se puede. ¡Paga! Nada más... Y... No no... Hasta la değil va la vez. ¡Todo ropa nueva! Napuna matata. ¡Azate sana! ¡Ladado ya! ¡Hala! Bueno. De nada. Bueno... Pues yo no... No tengo palabras. Yo no quiero decir algo que... Una imagen vale más que mi palabra. Una imagen vale más que mi palabra. Tu cara lo expresa. Adiós. Adiós. Y muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias de todo. Y espero que yo te escribiré y escribiré a todo el mundo para decir gracias. Porque estoy muy contento con todo. Pues vale. Gracias. Hasta la sala. Aquí hemos visto un rostro que ponen Las Vegas Casino. En Kenia. Nairobi.